hola muy buenas a todos bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré la localización de todas las confesiones en chill of life es el único coleccionable que tiene el juego y en caso de dejarnos alguno podemos usar el viaje rápido a cualquier lugar del juego para recogerlo y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!